Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Jorge Bosqui, jefe del Centro de Imagenología de MEDIC Uruguaya. En el mes de la concientización de la lucha contra el cáncer de mama, quiero contarles que nuestra institución adquirió un mamógrafo digital con tomosíntesis de última generación MarcoLogic. Con esta nueva tecnología, la MEDIC Uruguaya se posiciona a nivel mundial en el diagnóstico y prevención del cáncer de mama. La tomosíntesis nos permite realizar el diagnóstico de lesiones de muy pequeño tamaño y además disminuir la tasa de rellamado. También contamos con un sistema de biopsia por aspiración que puede realizar biopsia de lesiones de muy pequeño tamaño que hasta ahora no se podían hacer y además puede también evitar la realización de determinados procedimientos quirúrgicos. Queremos recordarles que la mamografía es el único estudio para la prevención y detección del cáncer de mama. Por eso queremos estimularlas a que vengan a realizárselo.